Música Primeramente queremos mostrar aquí los resultados que han habido de utilizar este producto en esta campaña de invierno Hemos hecho algunas pruebas aquí en la propiedad y la verdad que los resultados han sido satisfactorios Música Se ha visto la diferencia de producción, tenemos algunos lotes más adelante que estamos haciendo la comparación de rendimiento y tenemos una gran diferencia Hemos hecho dos aplicaciones, hemos hecho dos aplicaciones en diferentes etapas del cultivo y bueno, ahora estamos midiendo la producción que ha habido en la propiedad y la verdad que está muy bien para hacer una campaña de invierno Ya lo utilizamos en la campaña de verano como pruebas en soya y ahora lo hemos utilizado en maíz Como pueden ver ahora el cultivo aquí tenemos un rendimiento de 85 quintales de maíz y en comparación a otros áreas que ya lo hemos cosechado y la diferencia que hemos tenido ha sido de 25 quintales en rendimiento Música Y anteriormente hicimos acá en esta propiedad una con soya donde hemos visto resultados interesantes y acá con un material que no es de alta genética hemos podido ver y para la zona que seca Okinawa 3 hemos podido ver que hay resultados interesantes Hicimos dos fertilizantes de foliares y vemos resultados comparando con otros lotes comerciales con mucha diferencia Y aquí vemos los rendimientos que ha tenido el producto microcisto en el cultivo de maíz Así es, o sea 85 quintales estamos sacando por esta zona Consideramos nosotros que es un gran resultado tomando en cuenta la zona y tomando en cuenta que es invierno Música Bueno, microcisto tiene una gama de productos dentro de la nutrición vegetal Hablamos de tratamiento de semillas que tenemos con cobalto molideno y zinc Después tenemos con NPK Tenemos y aquí el fofito de potasio El fofito de potasio que lo consideramos que es lo que le está dando la diferencia en peso Porque al tener potasio tiene calidad y peso del grano ¿Cuántas hectáreas se ha utilizado este producto microcisto? Mira aquí hay más de 160 globales Pero más de la mitad han hecho con microcisto Y el saldo del testigo que tiene 25 quintales menos Y consideramos que tenemos ya ensayos comerciales en la zona norte En Soya, ya hemos hecho un maíz, ya tenemos ahora en Sorgo Y sirve para todos los cultivos Los invitaría a que hagan pruebas, que los ensayen y se convenzan ellos mismos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!